Lucha que no se acaba Cientos de personas participaron en la llamada marcha por la vida para conmemorar el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, en el centro de Mérida. De acuerdo con cálculos de la policía municipal, 1.500 personas se dieron cita en el evento. El contingente abarcaba dos cuadras, en su mayoría los participantes eran mujeres de todas las edades, aunque también había hombres y niños. Con globos de color rosa y mensajes alusivos al evento, las miles de personas marcharon por calles del centro, y daban mensajes para luchar contra la enfermedad. La policía municipal realizó un operativo de vialidad para garantizar la seguridad de los asistentes, pero el cierre ocasionó problemas de vialidad. La marcha se inició y concluyó con un acto protocolario en el Parque de la Mejorada, donde autoridades de salud hicieron un llamado a la autoexploración y la detección oportuna de la enfermedad. Mutal esta es la segunda causa de muerte en Yucatán luego del cáncer cérvico-buterino. La doctora Rosa Méndez Pález, directora de la Jurisdicción Sanitaria NO. 1. Hizo un llamado a la autoexploración, ya que si se detecta a tiempo la enfermedad es curable, y la paciente tiene una mejor calidad de vida. También indicó que a los 15 años se debe comenzar con la autoexploración y a partir de los 25 años, con las pruebas de mastografías. 2. Tanto mujeres como hombres deben conocer su cuerpo, y ante cualquier cambio acudir al doctor. Mari Carmen García, vecina de la colonia San José Teco, es una sobreviviente de la enfermedad e indicó que hace 5 años se le detectó la enfermedad. 3. Descubrí unos bultos en mi pecho. Asimismo, aseguró que cuando se le diagnosticó la enfermedad pensó que moriría, pero luego de un largo tratamiento venció la enfermedad. Hoy puedo decir que soy sobreviviente, por lo cual invito a autoexplorarse y hacer la prueba. David Chang. ¡Suscríbete al canal!